Hola mis amores, hola YouTube, espero que se encuentren hoy Súper, súper bien, bienvenidos y bienvenidas Solamente acá mis amores y bienvenidos a un episodio más de nuestra serie Te puede pasar a ti En esta ocasión tengo por aquí la parte 4 del caso de Johnny Depp vs Amber Que sabemos que vamos a evitar su apellido, por supuesto que sí Para evitar repercusiones legales, ¿ok? Hoy tengo el micrófono más cerca y quiero ver qué tal me va con esto Ustedes me dirán qué les parece el audio Yo espero que se esté grabando bien, espero que sí Entonces para la parte 4 tenemos aquí ya Que ya comenzamos a ver los testigos de Amber Incluyendo la misma Amber quien ya comenzó a testificar Digo comenzó porque no ha terminado, porque esto ha sido eterno Amber ha hablado horas y horas y horas Para que entiendan, el equipo de Johnny presentó todos sus testigos Incluso el mismo Johnny testificó, creo que en 36, 38 horas en total Utilizaron en todos los testigos y el testimonio de Johnny y todo El equipo de Amber lleva la misma cantidad de tiempo Y solamente ha pasado un testigo Que fue la primera testigo de la que vamos a hablar a continuación Y luego Amber y no ha acabado Todavía no ha terminado y ya lleva la misma cantidad de tiempo En la que el equipo de Johnny presentó todo Ok Pero bueno, hoy vamos a comenzar a ver los hechos Desde el punto de vista de Amber Por supuesto Así que vamos a comenzar con el videíto de hoy No sin antes, por supuesto Decirles que si el video les parece interesante Si me quieren ayudar un poquito con el algoritmo de YouTube Me dejen un like o un me gusta debajo Para que esto me ayude a que YouTube le enseñe mis videos a más personas De verdad que eso me ayudó bastante Que chequeen si estás suscrito, suscrito al canal Porque a YouTube le encanta suscribir a la gente Eso sucede Y también por aquí te dejo mis redes sociales Instagram y TikTok Para que me sigas por allá Y te enteres de lo que vaya pasando día a día en el juicio Y veas realmente qué es lo que pienso Qué me parece, qué no me parece Todo eso Así que yo te espero por allá Vamos a comenzar ya con el videíto de hoy Para no hacer esta intro más larga Vamos a comenzar con la primera testigo Del equipo legal de Amber Y se trata de la doctora Dawn Hughes Bien Ella es una testigo experta Que como ya les he explicado En la parte 2 me parece Que por cierto Si no has visto la parte 1, 2 y 3 De esta serie completa No vas a entender absolutamente Nada de este video Así que te dejo los videos en la cajita de información Por si no los has visto Entonces Siguiendo con esto Yo les expliqué en la parte 2 Ya que los testigos expertos Son testigos Expertos En un área Que están siendo pagados Por el equipo legal de X o Y Bien En este caso La doctora Hughes Está siendo pagada Para testificar a favor De Amber Heard Así como también Johnny tuvo su doctora Psicóloga clínica y forense También Que le pagaron Para testificar Por supuesto A favor de Johnny De Ok Todos los testigos expertos Son así Bien Como les dije Esta persona La doctora Dawn Hughes Ella es psicóloga clínica Y forense Ella es experta En VD Que es la Violencia En el área Doméstica Intentando Burlarme del algoritmo Pero no sé si lo logré Y también En trauma Que viene como consecuencia De VD Bien A ver Quiero que sepan Que yo les voy a contar Las cosas tal cual Yo las fui viendo No como me parecen a mí Bien o mal Sino como lo que yo fui viendo Que puede ser cuestionable Y por supuesto De manera objetiva Por eso quise hacer El testimonio de Amber Y el de Johnny Separados De manera objetiva Cada uno Para que cada quien tome la decisión Y piense lo que quiera pensar Bien Entonces Me pareció Muy Cuestionable Que ella hiciera Tanto énfasis En que ella Defendía a mujeres Que son víctimas De VD Que por supuesto Hay muchas mujeres Que viven esta realidad Pero hizo mucho hincapié En que ella Represente a estas mujeres Y que los victimarios Son hombres O sea Dejándole claro Al jurado Que En esta ocasión Efectivamente La víctima Era Amber Y el victimario Es Johnny Por ser hombre Simplemente porque es un hombre Ok Es lo que ella quiso decir En pocas palabras Y esto no soy yo Sacando cosas de contexto Ok Eso fue lo que ella dijo Y eso fue lo que yo creo Que todo el que vio ese juicio Entendió La doctora inicia De manera bastante Ecuánime Explicando Todos los tipos De víctimas Que existen Que me pareció Perfectamente bien Ella dijo Al jurado Que ella duró Un total de 29 horas Evaluando a Amber Y que su evaluación Concluyó En que la actriz Sufre de un desorden De estrés Postraumático Causado por la VD Que sufrió A manos de Johnny Depp Incluyendo Que aquí fue donde Todo el mundo Se quedó como Que realmente Yo me lo vi venir Yo lo Incluso Estaba comentando El tema del juicio Con Elisa Con una amiga Esto es un paréntesis Y yo dije A mí me huele Que Amber va a saltar Con que aquí Hay un tema sexual También No me voy a sorprender Si salta con eso Y justo ese día Pasó Porque yo me lo venía oliendo Yo decía Ella va a decir Que pasó algo De naturaleza sexual Aunque en todos los años Desde el 2016 Cuando iniciaron las acusaciones Ella nunca habló De ningún Abuso de naturaleza sexual ¿Ok? Pero entonces Ahí la doctora Comienza a hablar De que Amber Fue Víctima De múltiples Abusos sexuales Que por cierto Es la razón Por la que ella Se tomó Tanto tiempo Explicando Que es la Violencia sexual Y como les dije Aquí es donde Por primera vez Entran Para todo el mundo En juego Entran en juego Las acusaciones Abuso sexual De parte de Amber Hacia John Porque lo estaba acusando De haberle hecho todo esto Entonces Por supuesto El testimonio De la doctora Hughes Que es la doctora Que está a favor de Amber Contradice por completo El testimonio De la doctora Que el equipo De Johnny Contrató Ya que Esta doctora Había diagnosticado Previamente Amber Con desorden De personalidad Múltiple Y también Con desorden De personalidad Histriónica Ok Básicamente Ella es una persona Que exagera Todo De manera que ella Parezca O lo mejor O la víctima Una de las dos cosas Y que por esto mismo De su personalidad Histriónica Ella Presentaba Síntomas Que son Asquerosa Estoy citando Asquerosamente Exagerados De desorden Ella Exageraba Síntomas Que era Para que Pareciera Que ella Padecía De desorden De estrés Postraumático Pero que realmente Eran síntomas Exagerados Para parecer Tener ese desorden Y por su parte La doctora Hughes Dice No Ella no sufre De nada de eso Ella de hecho Sufre de estrés Postraumático Por todo lo que le hizo Johnny Básicamente Entonces La doctora Hughes Habló en detalle Cuando les hablo En detalle Es que ella Hablaba como que Todo eso le pasó A ella Y recordemos Que todo eso Fue lo que le contó Amber Porque ella nunca Evaluó a Johnny También Ella solamente Ha escuchado La versión de Amber Entonces Ella habla en detalle De ataques Que sufrió Amber Durante su relación Con Johnny Haciendo énfasis En los De naturaleza sexual Sobre todo Habló a detalle De un episodio En el que Ella dice Que Johnny Le introdujo Una botella De licor En la cavidad Vaginal A Amber Y que Así fue El Y que ella Dijo Que en esa Experiencia Amber Se salió De su Estoy citando Se salió De su cuerpo Y que esperaba Que no fuera Una botella rota Ella esperaba Que no fuera Una botella rota O sea No sé cómo Tú no te das cuenta Si una botella Está rota Si te entra Una botella rota Tú te vas a dar cuenta Que estás rota Tú lo vas a sentir Que estás rota ¿Verdad? Ok Son cosas como que Yo me quedo Pero ¿De dónde saco? Es como que la lógica Como que Ay ojalá No sea una de las Que estás rota Porque eso fue En Australia Como yo les expliqué En la parte 3 Si no lo han visto Vayan a ver el video En la parte 3 Fue que hubo un estruendo De botellas rotas Que ella extraía Botellas de vodka Talala Pero según Amber Fue el que extrayó Las botellas Y en fin Ella esperaba Que no fuera una De las que estaba rota Yo sé Que ustedes van a escuchar Todo este video Y van a decir Abril Nada de esto Tiene sentido O sea tú hablas Como que Está como loca hoy Nada de esto Si yo pongo Que estoy loca hoy Hablando de cosas Sin sentido Es porque así mismo Fue el testimonio Sin sentido Total La doctora Hughes También dijo Que la mayoría De estos incidentes Podrían ser corroborados Ya que habían mensajes De texto Que fueron enviados De Johnny a Amber En los que Johnny Se disculpaba Con ella Cabe destacar Que las disculpas No hablaban De ningún incidente En específico Ok O sea ellos enseñaron Como mensajes de texto Que eran Las evidencias De lo que ella estaba hablando Pero Ninguno hablaba De un incidente En específico Ni nada Y digo esto Porque con acusaciones Tan serias Las evidencias Son vitales La doctora también dijo Que Amber Le había admitido Le había sido sincera Y le había dicho Que ella en ocasiones Si ella había empujado A Johnny Que le había golpeado Pero que todo esto Fue en defensa propia O sea que cualquier tipo De violencia Que ella cometió Contra Johnny Fue por defensa propia Porque la violencia De Johnny Era mayor Y era mucho más intimidante Que ella sufría Que tenía miedo De su propia integridad De que le pasara algo Entonces ella Al final Acaba empujándolo Y golpeándolo Como manera de defenderse A todo esto Ella dice Que generalmente Las relaciones Donde hay violencia Íntima O doméstica Sucede Cuando Que de verdad Son Si tu pareja Es más grande Que tú En tamaño En volumen Entonces Esa persona Puede ser Violenta contigo Pero Si es más Flaca Que tú O más delgada Y tú Eres más Grande En volumen Entonces Tu pareja No puede ser No puede ser Violenta contigo Díganme Por favor La lógica Que se supone Que esto se da En parejas Donde la otra persona Dígase El hombre Que siempre es el victimario Eso lo dijo ella Que la mayoría de veces Es el victimario Es porque Es más grande Es más grande Y eso da más autoridad Y por eso te golpea O sea Yo no entiendo Cuántas mujeres No tienen de pareja A una persona Que quizás es menor Tiene menos volumen Que ella Tiene menos peso E igual El hombre Puede ser sumamente Violento con ella Aunque ella tenga más peso ¿Qué tiene ¿Qué tiene que ver El volumen De la gente Con que tú seas Violento o no? No entiendo Ok Ok O sea Básicamente Si tú eres más Si tú tienes más volumen Que tu pareja Tu pareja no te puede dar golpe Así que aunque te dé golpe Es mentira Porque tú eres más grande Que tu pareja Ok La autora también testificó Que Johnny Era sumamente celoso Obsesivamente celoso Y que le insistía a Amber Para que no hiciera escenas En las que ella apareciera Sin ropa Que también Él criticaba su ambición Y la acusaba De tener amoríos Con otras mujeres Y hombres Como por ejemplo Con James Franco Ellos hicieron una película Juntos Entonces a partir de ahí Johnny entendía Que ella Le era infiel a él Con James Franco Bien En la contrainterrogación A la doctora Hughes El equipo de Johnny Lograron sacar a colación Tres puntos importantes Porque la verdad Ellos tenían mucha tela Donde cortar De este testimonio Que dio la doctora Porque ella hablaba De los hechos Como si ella estuviera presente Y realmente Ella solamente sabe Lo que Amber decidió decirle Y la versión que Amber Decidió decirle Ok Entonces Número uno Sacaron a colación Un regalo Que le había hecho Amber A Johnny Es un cuchillo Que tiene grabado El cuchillo Hasta la muerte En español Así me invito Hasta la muerte Y el abogado Y el abogado le dice ¿Cómo es posible Que una persona Que sea víctima De violencia De hechos Tan catastróficos Como los que Amber Alega ser víctima Que está Aterrorizada De su pareja Le regale Un cuchillo A su victimario Y encima Que diga Hasta la muerte No es algo normal No es algo normal Como una víctima Aterrorizada Que se muere del miedo Porque no sabe Si hoy tú lo vas a golpear O no Que no sabe nada No, yo te voy a agarrar Un cuchillo Mira, ten Ten por si acaso De con cariño Eso no tiene nada de sentido Absolutamente nada de sentido También le preguntaron a ella Ya que ella hizo Tanto hincapié En que solo las mujeres Son las víctimas Y que los hombres Siempre son los victimarios Le preguntaron Si no había la posibilidad De que un hombre Fuera la víctima Y que fuera víctima De violencia doméstica Y ahí ella dijo que sí Que los hombres también Pueden ser víctimas De violencia doméstica También ella admitió Que ella no estuvo presente En ninguno de los lugares O durante ninguno De los incidentes Que ella habló De todo lo que pasó Entre Amber y Johnny Sino que solamente Ella Ella se estaba basando En lo que Amber le contaba Que por supuesto Son cosas importantes Que el jurado Debe escuchar Y debe tener claro Porque como le digo Ella contó todo esto Con tal convicción Que era casi como Que ella estaba presente Ella estaba ahí Viendo como todo pasaba Y realmente Ella nunca estuvo presente Y solamente sabe Lo que Amber le contó Más nada Y digo más nada Porque la verdad es que Amber Evidencias no tiene muchas De todo lo que ella cuenta Que sucede Que sucedió Así que hablando de que Amber No tiene muchas evidencias Que avalen Todo lo que ella alega Vamos a hablar ahora Del testimonio de Amber Ella comenzó explicando Que ella se enamoró Perdidamente de Johnny Depp Que todo parecía Un cuento de hadas Que ella nunca había conocido Un amor como ese Pero que desde el principio Ella comenzó a ver Comportamientos Y actitudes extrañas En Johnny Como que él se desaparecía Por varios días Sin avisarle nada Y luego de la nada Aparecía Ella explicó Que durante sus primeros meses De relación Ellos viajaban Por el mundo A lugares hermosos Que Johnny Le hacía regalos Sumamente costosos Pero que también Él comenzó a controlar Sus decisiones De trabajo Qué película Le iba a tomar E incluso La ropa Que ella se ponía Luego ella habló De la primera vez Que Johnny Fue violento Físicamente Con ella Y ella dice Que fue en el 2013 Diciendo Y estoy citando Uno nunca olvida La primera vez Que te golpean Y que esto a ella Le cambió la vida Lo que me pareció extraño En ese momento Porque ella Dice Que ella viene De una niñez De una infancia En el que su padre Era sumamente abusivo Que vivía golpeándola A ella A su hermana Entonces como que No entiendo Cómo es la primera vez Que te golpean Si tú dijiste Que tu infancia Fue tan dura Porque tu papá Te vivía golpeando Pero bueno No entiendo No logro comprender Ok El punto es que ella dice Que en este incidente Según ella Ella le hizo un comentario Sobre un tatuaje Que él tiene Y que él Lo tomó Como si ella Estuviera burlando Del tatuaje Y le dio Tres cachetadas Bofetadas Como le La bofeteó Tres veces Como le digan Como le digan En su país Una galleta Un mando americano Luego contó Entre lágrimas Y sollozos Ella cuenta Que ellos estaban Acampando con amigos Y que todos Estaban consumiendo Sustancias Como psicodélicas Que te ponían Como feliz Como imaginarte Cosas Como que ella Habló de que Depende de la sustancia Tú te pones O feliz O te pones Como amoroso O te pones Bueno Depende de la sustancia Ok Entienden El punto es que allí Ella dice que Ocurrió una escena De celos Por parte de Johnny Con una muchacha Que ella Él entendió Como que la muchacha Tenía como alguna Quería tener algo Con Amber Y él se enojó Y en fin Ocurrió una escena De celos allí En otra oportunidad Ella cuenta Igual Entre lágrimas Secas Y sollozos Que Johnny Le hizo un cateo En el cuerpo Buscando sustancias Cuando hablo de un cateo Quiero decir Que Él hizo una revisión De La vagina Adentro de su vagina Para ver si ella Tenía bolsitas De sustancias Que muchos Conocemos ya Que se ve como Un polvo blanco Entonces Él estaba buscando Estas sustancias Allí adentro Es lo que cuenta Amber Que Él le quitó La ropa Que le quitó esto Y Mi tema Como el testimonio De Amber Es que ella Ella decía Que no se recordaba De nada Que todo venía Como en flashes Porque ella no Recordaba muchas cosas Claras Pero entonces Comenzaba a hablar De que yo tenía Un traje de baño Que era de encaje Muy bonito Era de encaje crema Y el traje de baño Yo lo tenía puesto Con un vestidito arriba Y yo Pero mi hermana ¿Qué tiene que ver El encaje El vestidito El bikini La cosa ¿Qué tiene que ver? Nada tiene que ver Entonces Era De verdad Que yo perdí La concentración Del testimonio De Amber Porque ella hablaba Tantos disparates Que no tenían Nada que ver Con el tema Que era imposible O sea Era imposible Seguirle el paso A Amber Era una locura Es una locura Ella dijo Que también En vuelos Que hacían Y también En ambientes sociales Todos eran testigos Del comportamiento Errático De Johnny Pero que nadie Hacía nada Era como que Todo el mundo Tenía mucho miedo De decirle algo A Johnny Por miedo a que Se volviera más errático Que se volviera violento Porque todo el mundo Sabía que él Es una persona violenta Sobre todo Cuando está consumiendo Y bebiendo Alcohol Dijo que Todos sabían Y veían Que él perdía El control de su cuerpo Por las altas cantidades De sustancias Que él consumía Que incluso Se orinaba arriba Él se hacía De todo arriba Porque él perdía Control De Sus Asuntos Y salía todo Que también Se vomitaba Mientras dormía Todos los días O sea Que esto es una Respuesta normal De la gente Que consume Una sobre Dosis De sustancias Ok Entonces Que te vomitas Por las Como efecto secundario De todo esto Entonces Lo que ella quiere decir Es básicamente Que él todos los días Consumía de manera Exagerada Al punto en que Él vomitaba Y sus evidencias De su comportamiento Errático De que todo el mundo Lo apoyaba Eran fotos De Johnny durmiendo Por eso que yo digo Que la evidencia de Amber No es muy buena La verdad No es para nada buena Porque todo lo que ella dice Tiene una evidencia Que para No te ayuda en nada De hecho Pone en duda Todo lo que tú dices Ella dice Que como resultado Del control Que ejercía Johnny Contra ella Ella se vio Obligada A negociar Su carrera Con Johnny Y que dejó De tomar papeles En películas Si tenían escenas Románticas También dice Que la idea De firmar Un acuerdo Prenupcial Para dividir Bienes Vino de ella Que ella comenzó A pensarlo Desde que Él le propuso Matrimonio Porque Había como Un desbalance Obviamente Él era Él es El actor Famoso Él es el actor Conocido Él es el que Tiene Millones Y millones De dólares Y ella No era una actriz Tan conocida Había un desbalance Por supuesto En este aspecto Entonces Ella decía Como que Quiero dejar las cosas claras Como que No quiero que se malinterprete Que estoy contigo Por tu dinero Porque te quiero sacar dinero Sino que vamos a tomar un acuerdo Ella dice Que ella le comentó El tema De que ella quería Que firmaran un acuerdo Para que no se malinterpretaran Las cosas Y que él se puso violento Y le dijo Que si ya Ella está buscando La manera de salir Del matrimonio Y que la única manera De salir del matrimonio Era con la muerte Ella siguió contando Distintos ataques Que recibió Por parte de Johnny Yo dejé de contar Ya en el ataque Número 10 Porque ya íbamos Por 10 ataques Cuando inicialmente Solamente se había hablado De 3 ataques principales Ya eran 10 ataques Y no eran como que ataques Pero todo era como Grande Una locura Una locura De ataque Todos Entonces Yo después que llegamos Al número 10 Yo dejé de contar Porque yo dije No, no, no O sea, no Son demasiadas cosas Y todo era como fantástico Como muy grande Y de todo Ya daba detalles Excesivamente innecesarios De absolutamente todo Que él me tiró En el piso De un golpe Y yo comencé a ver El polvo Que estaba en la alfombra Y no estoy exagerando Pueden buscarlo Para que vean Te dan un golpe Y te tiran en el piso De un golpe Y tú estás pensando En el polvo De la alfombra Que tú comenzaste a ver Todo el sucio De la alfombra Ok Entonces Entre todos los incidentes De los que ella habló Todos los ataques Ella habló De uno específico Que ocurrió En un vuelo De Boston Hacia Los Ángeles Eso fue en mayo De 2014 Después de que ella Acabara de grabar La película Que les comenté Con James Franco En la que había Una escena De carácter sexual Y entonces Amber Lo que dice Es que a Johnny Esto no le gustó Ella cuenta Que en este vuelo Él comenzó A insultarla Que de hecho En este vuelo Había una amiga De Amber Estaban los seguridad De Johnny Porque eran un jet Del privado Estaban las azafatas O sea Toda la gente Todo el crudo en vuelo Ok Él comenzó A insultarla Decirle cosas Peyorativas Totalmente Después comenzó A tirarle cosas Y por último Él la pateó En la espalda Y ella cayó Al piso Ella dice Que estaba muy avergonzada Por lo que había Acabado Por lo que ocurrió En ese momento Porque hasta ese momento Él nunca había hecho Nada de esa naturaleza Alante de la gente Que fue la primera vez Que él hizo algo Alante de la gente Y que eso le dio a ella Mucha vergüenza Porque antes Le pasaba a ella Y nadie sabía nada Pero que ahora Todo el mundo sabía Que ella era víctima De todo esto Y que ella estaba Dejando que sucediera Que ella se levantó De ahí Y se fue a sentar A otro asiento En el avión Y que una de sus amigas Le preguntó Como que Si estás bien Y también Uno de los seguridad Ella dice que Jerry Uno de los seguridad De Johnny Le preguntó Si ella estaba bien Que si necesitaba algo En fin Ella también habló De que ella Confió mucho en su mamá Que le confiaba En muchas cosas Que ella buscaba Aliento en su mamá Porque de cierta manera Su madre Sabía lo que era Estar con una persona Violenta Porque el padre de Amber Toda la vida Fue violento Como ella misma dice Entonces ella buscaba Como apoyo en su mamá Le contaba las cosas Etcétera Que ella si le enviaba fotos De los golpes Estar a la mamá En fin Entonces hablando de los Siguiendo con los incidentes Uno de los más destacados Que fue luego de casarse Luego de casarse Ellos los dos Tuvieron que irse Cada uno A grabar películas Aparte Y duraron varios meses Me parece Fueron varios meses O varias semanas No recuerdo bien Que estaban separados Nomás Solamente se mantenían Como conectados Por teléfono Mensajes y tal Luego volvieron a encontrarse En Australia Que fue Donde ocurrió El famoso incidente Del dedo Que Johnny dice Que fue donde ella Le tiró la botella Y se rompió La punta del dedo Ahora bien La historia de Amber Es sumamente distinta Ella dice Que ella estuvo Secuestrada allí Por tres días Que ella se sentía Como un rey En esa casa Porque fueron Como tres días De terror Y ella mostró Evidencias De que ella estuvo allí Secuestrada Tres días Y las evidencias De esto Eran fotos De los árboles En el patio De la piscina De la casa De la mansión En Australia De un Jarrón Con girasoles En una mesa Ah porque cabe destacar Que del incidente En el avión Ella mostró Unos audios Que ella había grabado En el avión Y tú oyes el audio Y es como Un ruido Como Todo el audio Todo el audio Que incluso La misma Juez le dijo Eso no es evidencia ¿Qué es esto? Porque según ella Johnny en ese momento Le estaban gritando Grocerías y todo En el avión Pero al final No fue admisible Como evidencia Porque no es evidencia No se oye nada Volviendo al tema De Australia Ella dice Que allí fue donde Ocurrió el asalto Sexual este Con la botella Ella lo escribió Con muchos detalles El El asalto Pero fueron detalles Muy cuestionables Porque ella dice Que ella no sentía dolor Pero solo sentía presión En la pelvis Y que cuando lo miró A él Ella solo veía negro Que ya no estaba Johnny Que solo veía negro Señores Yo sé que parece Que yo estoy exagerando Pero ella lo decía Así mismo Entonces tengo que Decírselo así mismo Que Johnny Antes de eso La golpeó muchísimo Y que ya lo último Que hizo fue Lo de la botella Pero que antes de eso La había golpeado Un montón Pero lo interesante De esto Es que ella dice Que al final Ella no sentía dolor No, ella no sentía Nada de dolor Pero que sí sangró Un montón Que tenía los brazos Lleno de cortadas Las piernas llenas De cortadas Que había muchísima sangre Porque ella había sangrado Mucho Etcétera Ella dice que al otro día Ella despertó Y encontró a Johnny En su oficina Con Que había un desastre En la casa Porque parece que Él había destruido La casa completa Y que encontró a Johnny En su oficina Y que ya cuando Él la encontró Él tenía la mitad del dedo Que se le había Se le había cortado Que ella siguió caminando En la casa A todo esto Como habían botellas Rotas De esa noche Porque Johnny Extrayó botellas Y toda la cosa Ella estaba caminando Sobre los vidrios Se cortó todos los pies No hay ni una foto De pies Marcados con sangre En ningún lado Toda la foto Que ella enseñó Como evidencia De todo esto Eran fotos Como que Le voy a hacer una foto A esa esquina de la casa Que hay dos latas En el piso Hay un poco de sucio Y esa es la evidencia De que Johnny Me dio muchos golpes De que yo estaba Ensangrentada Cuando no había nada O sea Es como que Ella habla de agua Y la evidencia Es aceite No 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 Ambos son líquidos Pero no 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 Ella dice Que ella no sabe Como él se cortó el dedo Pero que cuando amaneció Él tenía el dedo cortado Y punto Ella siguió caminando Que los vidrios Están agrentados Y todo Porque ella fue A hacerle un café A Johnny A la cocina Y que vio En las paredes Como Que él había escrito En sangre Mensajes Que ella no podía leer bien Que ella no entendía bien Pero que ella le hizo fotos Y que al parecer Es lo que ella dice Yo no sé si fue que Él se le acabó la sangre O qué Porque había mensajes Escritos en sangre Y había otros mensajes Que estaban con pintura Y al parecer Se le acabó la sangre Y cogió pintura Y comenzó a escribir Los mensajes Con pintura Que de esto Ella sí tenía Fotos Porque ella Pero me parece Que fueron grabas Ella grabó una parte De todo lo que estaba escrito Y No sé por qué No se grabó ella misma De nuevo Porque si estás grabando Lo que te ha escrito Voltea la cámara Y grábate tú Todo lo que tienes Todas las cortadas Y todo lo que dices Digo yo Ok O no sé Enseña un informe Un reporte médico De que tuviste que darte Cuidado En un hospital Allá Porque Estaba sangrando tanto Del tema De todo lo que pasó Con la botella Que tuviste que ir a chequearte Como ella dice Que sangró mucho Porque Por la botella Entonces ¿Cómo es posible Que haya pasado Tantas cosas Y no haya Nada que Diga Ah si eso es cierto Lo que le pasó No hay nada 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 Ninguna evidencia Que diga Esto pasó así Como ella dice Nada Las fotos de ella Era como que Yo hice una fiesta Aquí en mi casa Y bebimos cerveza En lata Y todo Chulísimo Y todo el mundo se fue Y la caja se quedó sucia Eso es lo que parecía La evidencia de ella Como fotos de una casa Que quedó sucia Después de una fiesta Más nada Más nada De hecho Ella dice Que ella se fue Para Ella se devolvió A un avión Mientras que Johnny estaba en el hospital Atendiéndose el dedo Ella se fue a un avión Y el avión Hizo tres escalas Desde Australia Para llegar a Los Ángeles Ella cuenta Que en uno de los aeropuertos Donde ella hizo escala Ella vio Que estaban vendiendo Un libro Que tenía básicamente Como la clave Para reparar Un matrimonio Que está fallando Y ella lo compró Porque ella quería Reparar el matrimonio Con Johnny Porque ella amaba A ese hombre Y cabe destacar Que cada vez Que ella habla De un incidente Que pasó entre ellos dos Donde ella fue la víctima Y no son incidentes Como que menores No es como que Te empujo un poquito No Eran golpes Y golpes Y golpes Y golpes Y ella siempre acababa Ella cerraba Con broches de oro Cada incidente Yo amaba a ese hombre Porque yo lo amaba Yo lo amaba Yo lo amaba Él era maravilloso Ese era el Johnny Del que yo me enamoré Pero él se convirtió En un monstruo Y volví a hablar De otro incidente Y volví a decir Que lo amaba I don't know I don't know A todo esto Ella se fue caminando En los tres aeropuertos Con los pies cortados Porque recordemos Que ella pisó Los cristales De la botella Que se rompieron Y todo Y tenía todos los pies cortados Y sangrentados Pues ella se fue caminando En el otro aeropuertos Ok No obstante Ella también habló Del incidente Que ocurrió En Los Ángeles Que ocurrió Luego de que Johnny regresara De Australia En el que ella encontró Mensajes de texto En el iPad De Johnny Donde se evidenciaba Que Johnny Estaba siendo infiel Y que ella Se enfureció Y él estaba Durmiendo Y lo despertó Gritándole Recriminándole Que como tú me hiciste esto Que tal y cual Lo que para ese momento También me pareció extraño Porque una mujer Que está aterrorizada De su esposo De esa manera Aunque encuentre Ese tipo de cosas Lo menos que va a querer Es provocar una pelea O provocar Que él se enoje Para que me golpee ¿Verdad? Es lo que casi siempre Vemos en situaciones Como esta Pero ella decide Confrontarlo Pelear Talala En fin Otro de los incidentes Fue ocurrido El 15 de diciembre Que fue el incidente De que yo les he hablado En las partes anteriores Donde ella fue A un show de televisión Al otro día El punto es que ella dice Que en este incidente Johnny Le dio con la cabeza En la nariz Y se la rompió Anteriormente Johnny había contado Que ella dijo Como que ahí sí Me rompiste la nariz Ella salió Con una servilleta puesta Que me rompiste la nariz Se la quitó Y había como rojo Que había sangre Y él esperó Que ella saliera De la habitación Y fue a recoger El papel Que ella había tirado En el zafacón Y se dio cuenta Que ella había pintado Un papel Con pintaguñas Esmaltes rojos Y no era sangre Entonces Ella dice Que él le rompió la nariz Porque le dio la nariz Ok, muy bien Y que ella estaba sangrando De la nariz Que tenía la nariz rota Que tenía golpes En la cara En fin Para esto Como evidencia de esto Ella enseñó fotos Que ella se hizo El 17 de diciembre Dígase dos días después De esto De lo ocurrido Ahora bien Cabe destacar Que el 16 de diciembre Ella tenía Una aparición En un talk show En un show Promocionando la película La de Danish Girl Que ella había En la que ella había actuado Y a cualquier persona Que le hayan operado La nariz Que se haya roto la nariz Sabe que la nariz Se inflama muchísimo Tu voz se vuelve muy nasal Porque se te inflama todo No hablas normal Porque estás totalmente inflamado Y se te hacen moretones Que te cogen hasta abajo De los ojos Amber no tenía nada de esto Y de hecho Su voz en el programa Era muy normal O sea No estaba inflamada Para nada Entonces Cómo se te rompe la nariz Y no te inflamas De la nariz Cómo se te rompe la nariz Y tú sigues viviendo Tu vida normal Sin irte a chequear Con un médico Pero bueno Esa es una versión Sumamente resumida De esto Porque ella no ha acabado De testificar Pero es una versión Muy resumida De todo lo que ella ha contado Porque ha sido eterno De verdad Ya llegó un punto En que yo me estaba Quedando dormida Oyendo su testimonio Y eso Eso deja mucho que decir Porque ya Te perdí la atención O sea No te perdí la atención Y eso será yo Aquí en mi casa Que podía distraerme Con el celular Con lo que sea Imagínense ustedes El jurado Que no tiene cómo distraerse Imagínense ustedes Entonces El testimonio de ella Fue realmente Hasta ahora Ha sido como muy fantástico Lleno de Detalles Que no No tienen nada De relevancia En lo absoluto Y encima de todo Me parece muy Cuestionable Interesante Que toda la gente Que según ella Con la que ella hablaba Como que Por ejemplo En su mamá Ella confiaba mucho En su mamá Y le decía Lo que pasaba Y la mamá La aconsejaba Sobre su relación Con Johnny E incluso El guardaespaldas De Johnny Jerry Que era siempre El que los veía A ellos discutir El que le preguntaba A ella Todo está bien Son personas Que no pueden testificar Porque Están muertas Ambas personas Murieron En los últimos años Entonces Me parece interesante Que ella haya Elegido Estas personas Para que fueran Las personas Que presenciaron Todo Y para que fueran Las personas Que le aconsejaban Y se preocupaban Por ella Lo voy a entender Estas personas No pueden decir Ni sí Ni no Yo estuve O no estuve O dije eso O no dije eso Simplemente queda La versión de ella De los hechos Ahora yo espero Ver Ya cuando se reanude El juicio Porque ahora mismo Está en una pausa Cuando se reanude El juicio Yo espero ver En sus testigos Por ejemplo Toda la gente Que ella dijo Que estaba en el avión Por ejemplo Que vio todo lo que pasó Que vio cuando Johnny la golpeó La pateó Que ella cayó En el piso del avión Yo quiero Que lleven Esos testigos Y que digan Sí, eso pasó así Como ella dice Porque yo creo Que es la única manera De salvar su testimonio Y de darle un poco De credibilidad Así que bueno Hasta aquí ha llegado Del video de hoy Déjame saber Qué te pareció Si ya conocías Todos los datos Que te di hoy Quiero ver tus comentarios Te voy a estar leyendo Por aquí te dejo Mi Instagram Y mi TikTok Para que me vayas A seguir por allá Para que veas Todo lo que por aquí Yo no publico También te invito A suscribirte al canal Si no lo has hecho Y que dejes un me gusta O like Si te pareció interesante El video Nos vemos en un próximo video Mis amores Yo los quiero un montón Chao Yo los quiero un montón de cosas